Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el ciberbullying Y se preguntarán, oh, ¿pero ciberbullying de quién? Bueno, claramente de ustedes, malditos drogadictos Porque hace un par de semanas colgó unas fotos en mi Facebook personal Lo puedes decir si no sigues el Facebook personal Y les pedí que harán memes con esas fotos Y el resultado es claramente ciberbullying Así que hoy día viernes, viernes de reacción Vamos a reaccionar a ustedes, a su alma negra Y los memes que me han creado a mí Esto siempre fue una pésima idea Obviamente lo primero que hacen es ponerme como mujer Con esas aplicaciones de FaceApp ¿Pero qué es este? ¿Por qué? Bueno, sí, creativo, creativo Voy a admitir que es creativo Ahí está el pelado de Brazzers Pero bueno, ya, sí, obviamente sí Ah, me va a admitir terror, me entiendo ¿Qué carajo? Espera ¿Cómo van a decir que este se parece a mí? Por favor Parece un travesti del asadito Mox Skywalker, el terror de las hermanas galácticas No está nada mal ese meme, me gusta Se parece un poco a mí Se parece que la fuerza te acompaña Con tu hermana Está bueno 10 puntos para este meme Armamos la pista de baile ahí, güey ¿Pero por qué? ¿Qué tienen con mi frente? Mi frente no es tan grande, miren Déjenme desagradar, déjenme hacerme bullying Claro, obviamente me van a photoshopear en porno Y sobre todo porno gay ¿Por qué, muchachos? ¿Qué te? ¿Cuál es la fijación del porno gay con ustedes? Malditos drogadictos ¿Acaso su sueño es que sale una película porno gay? ¿Cuál es el problema con Mox en porno gay? Está bastante enfermo Déjenme decirles Mox viendo cómo has visto What the Fact Show desde el principio Y aún has metido terror Bueno, eso es muy cierto Yo sé que hay muchos de ustedes drogadictos Aún no meten terror Está todo bien Ya llegará su momento Claro, Mox con la gallanita No sé por qué asocian mi canal con travestis O peleas de travestis Debe ser por el video de los aditos Pero basta, esto es bully Esto es literalmente bully ¿Qué carajo? Parece que tengo un derrier ahí en la frente Hay tanto espacio que parece cartulina de chamada De terror grado Mira cuánto textual le entra La 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 Según ustedes, tengo frente grande Agarrense a frentazos ¿Quién carajos es esa chica? Claramente mi frente no es tan grande como esa frente Esa frente llega hasta Por fucking acá Mi frente no es tan grande Otro Photoshop De una cancha de fútbol Espacio de sobra Goku y Vegeta peleando en mi frente Ok, lo entiendo Tengo una frente grande según ustedes Porque mi frente no es tan grande como lo grande What the Fact ¿Qué es esto? ¿Es una mano con pies? What the fucking fuck Literalmente quémelo y tíelo en el río ¿Quién piensa? ¿Quién hace esto? ¿Qué mente perturbada? Pone mi cara en una mano con pies Fucking raros Ampliando pista para el avión presidencial O sea, yo tengo que seguir con todos los bailarines del internet Con todos los actores porno del internet Para que ustedes se rían Todo el amor que siento por ti es más grande que mi frente Ok, ya, entiendo Me quieren hacer bullying con mi frente Y les he dicho que no es grande O sea, es tamaño normal Proporción frente Proporción cara Perfecta No sé por qué dicen que tengo la frente tan grande ¿Por qué? Quemen y tiran arriba esa mano con pies Ustedes son bien fucking raros Cuando tu amigo, el que siempre usa gorra, se la quita ¡Basta! De nuevo De nuevo Con esta fucking frente Tamaño XL Me puedes quitar ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué? ¿Qué basta con este tema de la frente? Hay muchas personas que tienen la frente más grande que yo Mira este O este O este también Mi frente no es nada parecida a ninguna de esas frentes Claro, obviamente De nuevo Mox de mujer Mox explica esto De nuevo Con el maldito porno gay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ponen con el negro de Whatsapp? ¿Por qué quieren ver Que sufra? ¿Por qué no mejor van a ver porno gay? En vez de ponerme a mí en su mente En porno gay ¿Eso los hace A todos los que ven Eso Un poco gay? ¿O no? Ahora con el pelado de brothers Y el negro de Whatsapp Por favor Chicos Mi frente no es muy grande Tampoco soy gay No sé por qué me quieren ver En una película porno gay ¿Qué mierda? Eso está bueno Ese me gusta Ese me gusta Salvo como que en la tienda Sería como que ¿Dónde estoy? 10 puntos para ti ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo con el porno gay Negro Mucho porno gay en este video Le faltó más frente Pero me gustó Miren este fanart Que he encontrado Esto sí es arte Esto se merece Un 10 Es de fucking 10 Miren al venado drogadicto Está increíble Muchas gracias Así como hay bullies También hay gente Muy buena onda Que manda este tipo De fanarts A la página Eso sí es arte Maldito drogadicto Bueno Ahí lo voy a dejar Por ahora Es mucho Ciberbullying Para mí El día de hoy Diego Está sufriendo No tengo la frente Tan grande Y tampoco soy gay Si alguien viera estos videos O viera esos memes Me serían Ah Moxie es un frentón Que a la vez es gay Y le gusta salir en porno gay Y eso muchachos Se llama Ciberbullying Pero saben que Sé que es humor Así que si me quieren hacer Ciberbullying En mi página de Facebook Bueno Vayan a mi página de Facebook Y poseen los memes que quieran Y nada Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Dale un pulgar arriba Suscríbete al canal Sígueme en Instagram No te olvides de prender La campanita Al momento de suscribirte Y nos vemos este domingo En What The Fact Show Como todos los domingos Espero que te haya gustado Esta bien reacción Y nada Ya nos vemos Si no lo sabes Ahora Lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!